Todas las celebrities siempre estupendas, claro, guardan un secreto y hoy descubrimos cuál se llama Spanx y os las vamos a enseñar. Bueno Claudia, cuéntanos por qué hay muchos tipos de fajas en el mercado y por qué estas causan revolución, por qué Spanx es la pieza fundamental de todas las celebrities. Todas las celebrities en Estados Unidos se utilizan Spanx y se han hecho muy famosas porque una celebrity empezó a contarlo, que es otra mentalidad completamente diferente que en España, porque aquí todo el mundo dice que no hago deporte, no hago dieta, no hago nada, pero allí en cambio sí que soy natural, no me importa decirlo, no me importa decir que utilizo Spanx ni nada. O sea que Spanx puede ser para un momento puntual, pero también para todos los días. Sí, o sea, ¿hay alguna de las fajas que podamos usar todos los días? Hay 200 referencias en total y puedes ir con Spanx todo el día desde un soltador, por ejemplo, que no marca nada, absolutamente nada por la espalda porque tiene punto de media. Hay camisetas, bodys que puedes llevar con vaqueros. Y este bodys, por ejemplo, a mí me encanta y lo puedes llevar con falda, con pantalón, con lo que quieras y tienes una compresión muy flojita y vas muy cómoda. ¿Dónde podemos comprar Spanx? En Corte Inglés, en tiendas especializadas y en calzas.com, que es la página web que tenemos en exclusiva para vender Spanx. Pues nada, ¿nos pondremos Spanx? ¡Gracias!